Aquí tenemos un oficio fechado el 15 de mayo del 2017 Por instrucciones del gobernador se lo dirigimos al licenciado Rivaldo Aiza Cuando era secretario de recursos naturales Aquí están todas las dependencias donde hemos tocado puertas Aquí está el oficio recibido Pero nadie, nadie nos ha hecho justicia Sí queremos esa empresa Pero queremos que también respete la vida del ser humano De los animales, plantas y árboles Ya hemos tocado muchas puertas Ya hablamos con el presidente de la república Pero no cejaremos hasta que se nos haga justicia Sabemos que las vacas generan el gas metano que altera el calentamiento global Pero en lo muy próximo es un excremento de vaca el que nos está Contaminando o contagiando o alterando las vías respiratorias Muchos niños padecen ya problemas respiratorios de la piel Muchos ancianos, ustedes saben que el trabajo en la región lagunera es muy pesado Y que la mayoría de nuestras personas adultas padecen de los pulmones Con esto muchas personas adultas están muriendo Están quedando sin fuerzas para seguir viviendo Les voy a hablar de su carne Su carne reforestó 478 hectáreas Hay tres establos juntos Uno de engorda, uno lechero y uno para crianza Les hablo de más de 200 mil reces en un solo lugar Si ustedes conocen un pequeño corral de dos o tres vacas Saben el olor que sale Imaginen ustedes 200 mil reces No queremos que se vaya su carne Queremos que mejore sus instalaciones Y que respete la vida de nosotros Que nosotros estamos ahí Desde que se repartieron las tierras a nuestros abuelos Por el general Lázaro Cárdenas Llega esta empresa Y sin medir nada No valora al ser humano Aparte se instala No hay vías de comunicación adecuadas Es una pequeña carreterita Llega y se instala Y destruye Ha muerto mucha gente Por el transporte público El transporte Que esta empresa Lleva a sus reces Le damos opciones De que regara Los establos Pero no hace caso Ya la cofepris de Gómez Palacio Le dijo que regara Los establos Y su carne Ni siquiera nos recibe A los habitantes De las comunidades Entonces Por medio de ustedes Queremos que El gobernador Atienda esta problemática ¿Quién quiere que quise la empresa Su carne? No queremos que se vaya su carne Porque son miles Miles de empleos Los que nos da En Tlahuanilo No hay Fuentes de empleo Su carne nos las da Pero que respete nuestra vida Que nos proteja ¿Entonces no está respetando Nuestros acuerdos de salud? No No respeta los protocolos de salud Y ni cuida el medio ambiente La gente tiene miedo Por la seguridad Y prefieren callarse Pero poco a poco Vamos mermando Nuestras defensas Nuestro sistema Respiratorio De qué forma No está cuidando El medio ambiente ¡Nuestro sistema Oٹ Habit En Tlahuanilo Gracias por ver el video.